Este, se ha renovado la comisión, bueno, han quedado muchos de los que están y otros tantos que se agregaron. La verdad que muy contento por el apoyo de la gente, que la gente que se acercó para embellecer la cascada, que es la idea de todos nosotros. ¿Es necesaria una oxigenación, la incorporación de nuevas personas para sumar ideas y alcanzar objetivos? Sí, seguramente, seguro, seguro. Así que empezamos, y bueno, con todo, porque ya estamos en movimiento, tenemos concesionada la parte de la cascada, que tenemos proveeduría, tenemos el salón, que lo han mejorado un montón, parrillas, bueno, más allá del parque, tenemos los que acampan, el tema de camping, así que está full. Por suerte va mucha gente. ¿Qué se han trazado como meta alcanzar en el correr de este año? Bueno, la meta es seguir avanzando con obra, que es el tema parrilla, embellecer cosas que nos están faltando en la cascada, la campaña de socio, y bueno, y por otro lado, el tema del vía cruz y de las 14 estaciones. ¿Cuántas estaciones han logrado construir y terminar? Tenemos dos estaciones terminadas, la otra está toda marcada con cruces de palo que hemos hecho, que estamos limpiándolas, que nos hemos puesto ahora a limpiarlas a todas, para ver si podemos, empresarios, quien quiera padrinar alguna estación, bueno, están dispuestos para que nos hagan el aporte, ¿no es cierto? Quienes se quieran sumar para colaborar desde distintos aspectos con la comisión, ¿cómo lo pueden hacer? No, dirigirse a mí o a Roberto Mendizábal, a Pablo Mena, que son conocidos, o acercarse a la misma cascada, si no, la reunión que hacemos cada 15 días en el Hotel Acapulco de 20 a 30 en adelante. Así que, todo lo que nos quiera colaborar con nosotros, bienvenido sea, que todo hace falta para mejorar el lugar de la cascada.